¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Que sin tus manos ahora tiendo No encuentro la verdad ¿Qué va a ser de mí? Si al despertar Al abrir los ojos Tú no estás ¿Qué va a ser de mí? Si a quién amé No podré abrazar ya nunca más Al amanecer ¿Qué has hecho de mí? Que no oigo pájaros que cantan ¿Qué has hecho de mí? Que hay sentimiento en mi garganta ¿Por qué pago sin tu amor? Fuiste para mí Como agua fría en el desierto Fuiste para mí Como una lumbre en el invierno A la vez me dio calor ¿Qué va a ser de mí? Si al despertar Al abrir los ojos Tú no estás ¿Qué va a ser de mí? Si a quién amé No podré abrazar ya nunca más Al amanecer ¿Qué va a ser de mí? Si al despertar Al abrir los ojos Tú no estás ¿Qué va a ser de mí? Si a quién amé No podré abrazar ya nunca más Al amanecer ¿Qué va a ser de mí? Si al despertar Al abrir los ojos Tú no estás ¿Qué va a ser de mí? Si a quién amé No podré abrazar ya nunca más Al amanecer